En el Auditorio Víctor Villegas se celebró el concierto solidario homenaje a África Un Mundo de Sueños, un espectáculo que organizó CEPAIN por su 20 aniversario. Nos encontramos en estos momentos con Juan Antonio Segura, el director de la Fundación CEPAIN. A ver, coméntame Juan Antonio, para la gente que no sepa qué es el trabajo que hace la Fundación CEPAIN. Bueno, la Fundación CEPAIN ya con estos 20 años de trayectoria aquí en Murcia y en todo el Estado español estamos trabajando en distintas comunidades autónomas y trabajamos en los procesos de integración de las personas inmigrantes y trabajamos por hacer posible la convivencia, la convivencia entre personas de distintas culturas en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros centros educativos, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Ese es el trabajo de la Fundación CEPAIN, construir una sociedad que sea posible que la diversidad, la diversidad cultural, simbolice una riqueza, una de las mayores riquezas que tenemos como sociedad. ¿Y en estos 20 años qué es lo que puedes decir tú que ha cambiado el trato hacia el inmigrante? Bueno, han cambiado muchas cosas. Cuando nosotros empezábamos a trabajar en el año 94, ya estamos en el 21, no en el 20, ya estamos en el 21, básicamente el número de inmigrantes era escaso, era un número minoritario, venían básicamente a buscar un empleo, eran hombres solos y trabajábamos básicamente en la acogida, en dar una acogida, una acogida calurosa a estas personas que llegaban a nuestro país. 20 años después la situación es muy, muy, muy diferente. Trabajamos con inmigrantes de más de 100 nacionalidades, de más de 100 nacionalidades. Ya no trabajamos con hombres solos, sino con núcleos familiares. La mujer se ha hecho muy presente. Muchos hijos han nacido aquí y son hijos de inmigrantes, pero son nacidos aquí, por lo tanto son españoles, son murcianos, son murcianas. Estamos hablando de esa segunda generación, de esa tercera generación. Hoy los retos que tenemos son otros, muy distintos. Hoy el gran reto que tenemos por delante no solo es el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo, sino también las relaciones. Lo que nos dicen muchas personas inmigrantes es que lo que más cuesta es encontrar una relación de amistad en España y poder tener una relación de amistad que le permita sentirse parte de esta tierra, de este país, de esta ciudad, de estos barrios que son sus barrios. Ese es el gran reto que tenemos hoy, la convivencia, la convivencia. Coméntanos, Albert, ¿qué podemos esperar de ti esta noche? Bueno, esta noche es compartir trozos de mi vida a través de algunas canciones. Además, lo bonito y lo curioso es que son canciones cantadas en el idioma de mi mamá. Lo que mamé desde muy pequeño, hoy forma parte un poco de mi sueño, de mi realidad, de mi fuerza y mi fortaleza, pero todo ello traducido en canciones. ¿Más o menos desde cuánto llevas cantando? Pues llevo cantando desde los siete años. Con nueve años ya empecé a tocar la batería en casa. Mi padre no quería, desde luego, y me hubiese gustado que mi padre estuviera aquí hoy para ver que realmente mereció la pena seguir cantando, aunque él no quisiera. Pero bueno, lamentablemente, tal vez allá arriba me verá, me verá, me verá cantando. Nos encontramos con Ajay. Él es el director del ballet YAMU, que significa paz. Coméntanos, ¿desde cuándo formaron el ballet? El ballet lo formó desde 2008. En 2008, la idea que yo estoy aquí, España y Europa, y se quise coger a los niños que están allí en África, que no saben dónde ir. Siempre, ¿sabes qué? Ellos de senegaleses, cuando escuchan lo que sea, van bailando. Ahí yo, con mi idea, siendo un artista, un director del grupo, y se ha ido a África a formar un ballet. El ballet lo formaba para poder traer a los niños, fanatos, los chicos que no saben ni dónde van, quieren que no quieran, no hacen cosas malas. Por eso formamos el ballet y llamarlo YAMU la paz, después de 2008. Y luego fuimos en Chile, hacemos España, luego Chile, luego fuimos a Suiza, y luego llegamos a España. Pero siempre el ballet estaba más que España, que en ningún lado. Entonces, con esto, idea, y este día es un día muy importante de paz, y entonces tiene que ir al nombre del grupo YAMU. Entonces, con nosotros queremos colaborar con la asociación de CEPAIN, que es muy importante para los africanos, muy importante para la Europa. Entonces, con esto, venimos a traer al grupo para hacer algo juntos, y hacemos colaboración del ballet. Estamos con... Víctor Meseguer, de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia. Coméntanos un poco de qué va la plataforma. Pues la plataforma intenta poner en relación gente que necesita ayuda, y con gente que puede prestarla y quiere prestarla. Iniciamos hace años, entre otras muchas actividades, los eventos solitarios. El primero lo hicimos a favor de Cáritas, Cruz Roja, CEPAIN. Este año hemos hecho dos eventos más en el Teatro Villa de Molina, y ahora queríamos celebrar los 20 años de la Fundación CEPAIN, de la cual, además, soy patrono y me siento parte. Y queríamos celebrar los 20 cumpleaños de CEPAIN haciendo un homenaje a África, porque las 300 personas, mujeres y hombres, que trabajan en la Fundación, hacen de su quehacer cotidiano un homenaje a África, pero de verdad, trabajando, acompañando, cuidando, en definitiva, haciendo más penosa la vida de muchos inmigrantes que llegan a nuestro país buscando algo que no encuentran. Este concierto solidario es una unión de todos los murcianos y murcianas con los nuevos murcianos para conmemorar o celebrar los 20 aniversarios de la Fundación CEPAIN. Y con la participación o la colaboración junto con la plataforma y la PAM, que es la Federación de Asociaciones Africanas en la región de Murcia, hemos llevado a cabo eso con todos los apoyos que hemos tenido de todas las partes, de todas las entidades y las instituciones de esta región. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. A ver, Luis, ¿qué te parece la iniciativa de este concierto solidario? Me parece una forma de concienciación bastante buena para que se entienda que no importa el lugar donde vivas, sino que lo importante es que puedas vivir bien. Porque a mí la sensación que me da es lo mismo que siento cuando la gente se va también de Murcia a Europa. Despoblar zonas cuando aquí se puede vivir muy bien. Entonces, si se respetara, quizás, se promoviera esa felicidad en ese país, no haría falta estar ahora preguntándonos cuál es el problema aquí. Armando, coméntame un poco, ¿qué te parece la iniciativa del día de hoy? Es uno de los pilares importantes como seres humanos, comprender y entender el por qué estamos aquí. Decimos el por qué, porque nosotros también, yo también soy extranjero, inmigrante, soy de Ecuador. Y además, soy el presidente de la Asociación Esperanzas Andinas y la invitación ha sido importantísima porque creo que merece la pena conocer el fondo de este tema que es muy delicado e importante como persona. ¿Y qué te parece el trabajo de la Fundación CEPAIM? Genial, estamos dentro también con ellos trabajando, hemos hecho algunos talleres con ellos y creo que su trabajo, su labor es importantísima. Para nosotros un agradecimiento porque trabajan con todos los extranjeros que estamos aquí por el mejorar el día a día, por el cambiar también la idea y el criterio de las personas aquí, que todos podemos convivir en paz y en armonía. María, ¿qué te parece la iniciativa del día de hoy? Pues me parece perfecto porque proyectos como los que hace CEPAIM hay que apoyarlos. ¿Y qué te parece el trabajo de CEPAIM en sí? Pues maravilloso, la verdad, porque apoyan a los que más lo necesitan y como he dicho antes, la iniciativa que apoyen a la gente que lo necesita me parece genial. Juan, ¿y qué te parece este concierto solidario? Pues bien, hay que colaborar. ¿Es la primera vez que vienes a un concierto solidario? Sí. ¿Y qué te parece el trabajo de CEPAIM? Pues duro, trabajo muy duro. El trabajo de CEPAIM en sí. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal